Vamos a hacer una cosa que yo no la he hecho nunca y yo creo que ustedes tampoco. Vamos a hacer albóndiga de carne, de ternera o de cerdo, da igual, en este caso es de cerdo. Albóndiga con arranque. ¿Y eso cómo se hace? Ustedes paso a paso lo vais a ver. Aquí hay medio kilo de carne, yo aquí voy a coger la mitad más o menos por aquí, así. Y le voy a poner un ajito tipo francés. Bueno, pues vamos a picar este ajito. Este ajito no pica tanto como el otro y le va a ir vejón a las albóndigas. Porque ya desde el arranque va ajo también. Por lo tanto, este ajito francés, para hacer cualquier cosita de carne y cosas, que lleve ajo, el ajo español, el nuestro. Ahí. Eso es. Ahí. Que salga ajito. ¿Vale? Vamos a ponerle un poquito de cebolla. Ahí. Ahí también. Así. Pero ahí, pues nada, mira, el que tenemos aquí en el campo, que es fresco. Hoy hay muchísimos aparatos que no tenemos que usar ni los pulsillos. ¿Eh? Y luego te tiene que hinchar la cocina de fregar a sarro. Bueno, pues eso le falta un poquito de sal. Un poquito de pimienta molida. Ahora, ¿sabes? Como una cucharita zopera o un poquito más. A ver, aquí se hace mejor. Eso es. Ahí está. Con una manita sola. Se le da esto para arriba y para abajo. Y ala. Así que lleva ajo, cebolla, perejil, sal, pimienta, la carne picadita. Y ahora le vamos a poner un poquito de pan rallado y un huevo. ¿Eh? Entonces el pan rallado se le va a echar lo que te pida para que te quede una carnecita compacta. ¿Eh? Para poder hacer la arbondiguita. Que después de la arbondiguita esa quiere ponerle, pasarla por pan rallado. Pues se pasa por pan rallado y harina. Y te queda preciosa. Ahí está. Eso está ya. Ahora vamos a coger un huevecito. Este. Si pide más, pues le ponemos otro. Mira que huevo. Y si hay que echar otro, se echa. ¿Vale? Bien. Mira. Una cucharadita sopera por aquí. Dos y tres. A ver si voy a coger la mano. ¿Eh? Ahí está. Se va titulando la carne con la mano. ¿Eh? Sin que pase de un lado para otro. Os lo veo. Como si fuera la amazadora de la panificadora. Igual. ¿Eh? Bueno, igual. Parecido. Venga. Un arbondiguito. Mira. Por ejemplo. Esta cantidad. Así. ¿Eh? Mira. Vamos a intentar que sean todas iguales. Venga. Otro arbondiguito. Ahí está. Con la vista nada más se ve la cantidad que tiene que coger. A ver quién es capaz de calcular. De sacar a lo justo del mismo plato. ¿Veis? Siempre es normal que ponga. O pone una más gorda o pone una más chica. Pero en este caso no. Mira. A ver. Mira. Se va para allá. Ahí está. 15 arbondiguitas de medio kilo. ¿La vente al lado ya o no? Vale. Pues eso es lo que hay. Aceite para freír. Ahí está. Hacemos mucho aceite como está la cosa. Venga. Mientras que el aceite se calienta. Vamos a hacer un poquito de harina. Ahí. Y mira lo que vamos a hacer. ¿Eh? Mira lo que vamos a hacer. Esta para allá. Esta para acá. Harinarla un poquito por arriba. Cubrirla un poquito de harina. La textura de la fritura sería más bonita y mejor. Lo puedes hacer con pan rallado también. Pero yo como ya llevo pan rallado. También puedes coger huevo. Mesterla en huevo y después en la harina. ¿Eh? Y te queda preciosa. Y no se te abre ni una. Claro. Aquí es posible que algunas se abran. Que no creo. Pero bueno. Se puede abrir. Tranquilamente se puede abrir. Yo creo que sí. ¿Eh? Porque si están muy calientes se queman y ponen negras. Así se les da huertecita y van a caber todas. Por eso he cogido una sartén grande. ¿Vale? Ahí. Mira. Esto por aquí. Ahí. Para que se nos empape el aceite. Ahí. Darle vueltas. Eh. Las albondiguitas. Están bien. ¿Vale? Un ajito de estos. Esta cebollita que ha sobrado también. Ahí. La sal que está por aquí. Vamos a ponerle un poquito como una cuchara zopera en la mitad. O una cucharita colmadita de la de café. Y luego gusta desarle más. Un poquito de aceite de oliva por ahí. Ya está. Los tomatitos por ahí. Le quitamos sin el pezón. Y catablum sin sin. Sal lavadito. Ahí está. Esto se llama un kundi. Lo llaman aquí. ¿Eh? Un kundi. Vamos a cogerlo a pellizco retorcido. ¿Vale? El pan sin retorcido. A pellizco. Se empapa antes con el tomate. ¿Vale? Venga. Pues vamos a meter la máquina. ¿Qué es esto? Mucha gente dice. El cuerno cabra en que se nota. ¿Oye? Que se va a notar. El cuerno cabra es este. O no se ve bonito aquí. A ver. ¿Cómo es? Si te ponen uno aquí. El cuerno cabra. Este es el cuerno cabra. Y este es el cuerno cabra también. Lo que pasa es que ha salido así. Mira. Y este también es el tipo francés. Los tengo ahí para cimiente. Y yo le voy a hacer pimiento rojo. Porque el pimiento rojo le da un dulzón extraordinario. ¿Eh? Le voy a hacer pimiento rojo. Porque esto es dulza. Ahora hay que sacar esto. Pues meter eso para abajo. Qué torpe. No haber sacado el casarro. Porque entonces tenía que poner un plato. Tenía que poner un platito. Para que no pasara esto. Venga. No pasa nada. Hay que darle el pan. Para que espese. ¿Eh? Y le vamos a hacer esto. Así se va a quedar. Eso es muy bien. Hasta el próximo día, si yo quiero. Gracias. Y nos vemos. ¡Suscríbete!